¡Vamos a ver, son soñadas! ¡Volveré por allí! ¡Que las calles de los esperan! ¡Pensan a ver, con todo el mundo! ¡Vamos a ver! ¡Que las calles de los esperan! ¡Pensan a ver, con todo el mundo! ¡Vos, profesor, niños, criadas! ¡Ahora recién para toda esta gente gaucha que nos acompañan! ¡Vamos con esta zampa que dice! ¡De esta manera! ¡Primonita! ¡Vamos! Palmas, 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 palmas arriba, ¡Vamos! ¡A ver! ¡Sobarán tus ojos! ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Ya bueno! ¡No te entienden a mi vida! ¡Solo para que se vayan a tu peor! ¡Eso! ¡No te entienden a mi vida! ¡No te entienden a mi vida! ¡Eso! ¡Eso! ¡Yo no sé todo un bando! ¡Sigo en tu alma! ¡Anda brilla en tu soledad! Un día de cintos alegrías, no existen noches que amanecer Para decir con mis ojos que caben de rostros, caben de rostros Y para el fin de cintas alegrías que nos guardan Una salguita más, a toda la gente linda y espincada A esa salga que dice de esta manera ¡Champo! ¡Gol! ¡Abrero! ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!